Para esta semana tenemos una serie de dispositivos que se ha ordenado por el comando de acá de la estación unas unidades que van a estar muy pendientes en lo que son la referencia que tenemos de nosotros de los puntos críticos aquí en la jurisdicción vamos a estar haciendo registro y control, verificación de antecedentes y demás en pro de garantizar la seguridad y convivencia en el municipio de Puerto Berrio Bueno Capitán, ¿y qué hallamientos o qué operativos se estuvieron realizando en esta semana? Unidades de la Sijín mediante allanamiento y registro ordenado por la Fiscalía dieron la captura de un sujeto que utilizaba una emisora ilegal el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente y también unos elementos que se le hicieron en cautación Bueno Capitán, ¿y ese allanamiento fue por materia de investigación de la Sijín o por información de la comunidad? Por información de la comunidad fue quien nos suministraron esta información